El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Esto es Sin Respiro. Rance la Bata, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero, Latino 107.9 FM, marcando la diferencia. Jorge, lamentablemente, empezamos con una nota luctuosa. Si me puedes ambientar, por favor. Gracias. Resulta que Dustin Diamond, conocido por interpretar a Samuel Screech Powers, en la exitosa comedia Salvado por la Campana de los años 90, murió ayer lunes por la mañana a los 44 años de edad, informó el portal TMZ. Un representante, quien fue que le dijo al medio de entretenimiento, y le informó sobre el estado de salud del actor, declarando que ésta había empeorado la semana pasada debido a un cáncer que padecía el mismo. Un abrazo a los familiares y a los fans que se quedaron bastante tocados con esta noticia. Ha fallecido uno de los actores principales de Salvado por la Campana. Así es. Marilyn Manson fue acusado de violación y acoso sexual por varias mujeres atentos. Entre las víctimas del cantante está la actriz y activista Eva Rachel Wood, que desde hace años lucha por los derechos de otras sobrevivientes de la violencia de género. La intérprete ya había hablado de los abusos que sufrió. Pero sin embargo, nadie sabía el nombre de su agresor hasta ahora que decidió hacerlo público en un comunicado de redes sociales. Jorge, atento, porque al menos cinco mujeres, repito, cinco mujeres publicaron acusaciones contra Brian Hank Warner en arte Marilyn Manson. Y estas publicaciones fueron casi simultáneamente publicadas en su cuenta de Instagram. O sea, en la cuenta de Instagram de las chicas que acusaban a Marilyn Manson. Piratas del Caribe significó un éxito total en su momento. ¿Quién no lo recuerda? Tanto así que se terminó convirtiendo en una franquicia conformada por cinco películas. Pues bien, se prevé que Johnny Depp regrese a Piratas del Caribe. Sí, porque desde hace un tiempo atrás, más o menos, Disney planeaba el regreso de esta franquicia, aunque no saben todavía cómo continuarla o, si no, darle un giro. Por ejemplo, reiniciar la historia con una protagonista femenina. Pues los fans no están como tanto de acuerdo. Por lo que esto podría tomar un rumbo distinto en los siguientes meses. Según Informe Express, Disney ahora está pensando en permitir la vuelta de Depp para la próxima película de Piratas del Caribe. Sus fans, obviamente, fueron los que exigieron este regreso y están obviamente como locos, ya por saber más acerca de esta noticia. Para finalizar, Mariah Carey está siendo denunciada por su hermana, su hermana mayor Alison, quien asegura que la ha humillado públicamente a revelar ciertos secretos familiares en su biografía The Meaning of Mariah Carey, que salió a la 20 el pasado mes de septiembre. En el libro, la estrella del pop aseguraba que Alison Carey la había drogado cuando era niña. Madre mía. Que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente y que uno de los novios de su madre amenazó con matarla cuando ella decidió dejar la relación. Toma ya. Casi nada. El segmento de entretenimiento llega a ustedes gracias a Barbonao. Barbonao que abrió sus puertas para servicio de recogida y servicio a domicilio. Recuerden, Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanasa les espera con el sabor de lo bueno. Llama al número 617-630-497 donde les atenderá directamente Paula porque Barbonao sí que tiene el sabor de lo bueno. Mi look así bello y hermoso como me ven hoy en YouTube es gracias al chamo Barbershop en la calle María Ross número 2 en Burjasot, a pocos pasos de la parada de Metro Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Atención Jorge, es importante solicitar cita previa antes de pasar esto por tu salud y por la mía. Al número 642-17-6247, repito 642-17-6247. También habilitado para WhatsApp, repito, por tu seguridad y la nuestra porque el chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram arroba el café con Jorge Rivera. Allí estamos con todo. Rancel, muchísimas gracias. Mañana más. Anoche a propósito vimos a Maluma en el programa El Hormiguero, Pablo Motos, que en 15 años... Qué raro que cuando me estoy parando él me detiene. Bueno, lo estaba anotando ya aquí a Carlos Angulo. Además, es tendencia en las redes sociales, ¿cierto, Carlos? Cierto, porque es la primera vez que en 15 años Pablo Motos no está al frente al programa que él fundó. Sí. Y esto debido a que tuvo contacto con alguien que dio positivo por coronavirus. Así que su colaboradora habitual, Nina Roca, fue la primera vez que El Hormiguero fue conducido por una mujer. Efectivamente. Y tenían de invitado... A nada más y nada menos que Maluma, la sensación del momento. Imagino, imagino qué revuelo habrá causado eso allí. Justamente estamos pendientes del impacto en la sintonía. ¿Cómo le fue a Julia Roca? ¿Cómo le fue a El Hormiguero sin Pablo Motos? Sí, pero es muy reciente la noticia todavía. Vamos a esperar un poco de estarseo. Y qué bueno, recordemos que tal vez fue el primero, pero no el último. Pues mediante... Mientras Pablo se tiene que recuperar del confinamiento, Nina seguirá frente al programa por lo menos unas dos semanas. Ah, ok. A ver, le escuché decir, porque Pablo intervino al final del programa, que hoy le dan el resultado. De hecho, les hizo ya una prueba de antígeno y salió negativo. Hoy le entregan el resultado de la otra prueba que se ha hecho. Y de eso dependerá si vuelve o no. Es correcto. Pero yo pienso que ya hoy va a estar Pablo Motos al frente de su programa. Sí. Porque no es que tenga algún síntoma ni nada por el estilo, sino que estuvo cerca de alguien que tiene COVID o que dio positivo. Bueno, es suficiente como para confinarse. Sí, un poco también para asegurarse de que no corre algún riesgo. Si no tiene ningún síntoma es simplemente por sospecha, obviamente, y por cuestión de seguridad que le hagan la prueba. Pero yo también creo que estará de regreso. Sí. Bueno, ahí vamos. Vamos con el personaje del día, Carlos Angulo. Vamos rematando nuestro programa, cerrando con lujo de detalle. Chao, Rancelavata. Chao, chao.